Con el objetivo de crear conciencia ciudadana a la hora de transitar por el centro de Ocaña, la Secretaría de Movilidad y Tránsito durante la Semana de la Movilidad realizó una campaña con las distintas instituciones educativas del municipio para desarrollar actividades que incentiven a conductores y peatones a cumplir con la normatividad de tránsito. Dentro del marco de la Semana de la Movilidad hemos venido haciendo un recorrido por los diferentes colegios del municipio y estamos tratando de generar cultura ciudadana en el centro de la ciudad. Por eso estamos haciendo esta campaña de respeto por la cebra, de respeto hacia el peatón y vamos a continuar el día de mañana con toda esta estrategia pedagógica que se está haciendo en el centro de la ciudad. Ante el reciente incremento de accidentes de tránsito que se han presentado en el municipio, la Secretaría de Movilidad y Tránsito lleva a cabo esas actividades de una manera práctica y entretenida para generar un cambio en la comunidad. Lo que hemos detectado últimamente es que se han incrementado los accidentes de tránsito a peatones. Este indicador pues tenemos nosotros que decirle al peatón que transite por los sitios autorizados, en este caso que eviten transitar por el medio de la vía y que lo haga principalmente por las cebras y de esta manera evitamos entonces el accidente de los peatones y el día de mañana vamos a estar también en otras actividades. La Agencia Nacional de Seguridad Vial nos va a regalar unos kits que nos van a ayudar a la pedagogía que estamos haciendo en los niños en los colegios. Con este tipo de campañas no solo se crea conciencia a la comunidad ocañera sino también a los niños, niñas y adolescentes de las distintas instituciones educativas para que desde temprana edad sean personas más responsables con las normas de tránsito.